¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, primeros minutos de salida de la nueva colección por ajidos de cruce de tronos. Acaba de salir ahora mismo Magic Arena, el vídeo cuando lo veáis, bueno, pues a lo mejor lleva ya unas cuantas horitas grabado o incluso un día, pero primera experiencia, vamos a comenzar con un draft de la nueva colección. No me sé todavía las cartas, lógicamente, porque bueno, las he leído una o dos veces, pero poco más que eso, así que vamos a la aventura, vamos a jugar este draft y vamos a aprovechar que tengo además una fichita de draft para jugarlo. Deseadme mucha suerte, que me habrá raras muy buenas y en este caso no voy a andar explicando mucho las cartas que van saliendo o el porqué, porque primero no me las sé, voy a dedicar casi todo el tiempo a leerlas rápidamente para ver qué pick hacemos. Ya sabéis cómo funciona el draft, son tres sobres, te van saliendo las cartas de esos tres sobres de forma aleatoria. Bueno, lo que te salga del sobre vas picando de una en una, ¿no? Bueno, si no conocéis cómo va, lo vais a ver ahora. Vamos a ver a quién nos enfrentamos, a ver, bueno, los nombres de los jugadores pues dan un poquito igual, ¿no? Porque hay mucha gente jugando en Magic Arena, sobre todo con la salida de la nueva colección. Y wow, primero ahora que nos sale Botín, la clave de todo, que nos puede dar una ventaja de cartas bastante interesante. A la hora señalada, una carta que yo creo que para limitado no es demasiado buena. En manos de la ley, este es el anillo del olvido que pone un mercenario en mesa. El bicho este que es uno de mis favoritos de esta colección. Ojalá funcione, no me parece nada mala esa carta. Llevar de paseo. Tenemos 40 segundos, tengo un minuto, por eso tampoco voy a poder leer mucho las cartas o comentarlas demasiado, ¿no? Este es el robacriaturas. ¿Qué tenemos por aquí? Esto es un volver a por más, instantáneo, tal, regresa, es un reanimator. Esto es un buen bicho, 3-2 vuela, que cuando muere deja el token. Este bicho me gusta bastante y me llama mucha atención. Obviamente yo creo que el pick va a ser el botín, la clave de todo. Verde, azul, rojo, la verdad es que no es la carta que deseas picar de primeras, pero va a ser con la que nos vamos a conformar. Tampoco hay ninguna carta especialmente buena. Esta está bien, el glotón. El glotón me gusta, la cactarántula me gusta, pero no quiero empezar mi draft con una común o con una infrecuente. Prefiero empezar con una mítica como el botín y ver luego ya si vamos a rojo, azul, verde. La carta es relativamente buena. Tampoco es demasiado buena, ¿vale? Porque es difícil hacerla funcionar y aquí nos sale una carta de cuatro colores. Roja, verde, blanca. Qué pena que no sea roja, verde, azul, sino roja, verde, blanca. Es muy buena también esta. 5 daños según entrar en juego. Ya está, por cuatro. Está bien, merece la pena, ¿no? Y luego cuando se disparan habilidades de criaturas legendarias, se disparan dos veces. Esta es una criatura legendaria, se dispararía dos veces. Esta es una criatura legendaria, se dispararía dos veces. Vale, pensemos, tenemos una carta, bueno, vamos a picar las mejores cartas que vayamos viendo y listo. Agonía terminal, por cuatro, con demencia, destruye el criaturo objetivo, ¿verdad? Sí. Esta es la de más dos más cero a todas las criaturas. La Eartha Joe, que es la que cuando entra en juego crear uno a uno, puedes copiar habilidades. Esta carta es bastante potente. No va con los colores que tenemos hasta ahora. Esta es la protección, el contrahechizo, vínculo vital, 2-2 decente, robar cartas, robar cartas, aceleración de maná, o sea, sí, aceleración de maná, ventaja de cartas. Bueno, yo creo que voy a picar la Eartha Joe. Esta de aquí, bueno, ya está picada, así que es lo que hay, ¿no? Wow, otra mítica muy buena, como es la táctica codiciosa, en el color negro. Otra carta, ojo, roja, azul, verde, roja, azul, verde, parece que es una señal. Es una carta muy potente, por tres, un 3-3. Cuando le haces un hechizo modal, es decir, que tenga diferentes opciones, eliges un modo por cada... donde X es la cantidad de veces que elegiste un modo para ese hechizo. Normalmente eliges un modo, nada más, es raro que puedes elegir más de uno. Pero es buena carta, ¿eh? Esa es la primera carta que la puedes jugar hasta el final del turno, pones un contador más uno, más uno, y gana arrollar, o creas un 1-1 volador. Es una buena carta, yo creo que la voy a picar. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Destruir artefacto, encantamiento, contador más uno, más uno, muy buena carta. Este es el de crear fichas de tesoro pagando una vida, no está mal. Otro tornado, no es la primera vez que lo vemos, por cierto. Bueno, pues esta es bastante buena, bandido, púas recias, y parece que vamos a ir a ver de la mana de cualquier color, pero vamos a empezar con las raras, o sea, ya veremos si luego tenemos la oportunidad de picar comunes más adelante. ¿Qué es esto? Capturar la esencia, esto sí que no merece la pena, además, aunque vamos a tener azul, es un coste doble azul, no sé si nos vamos a poder permitir. Me gusta mucho el Draco en el color azul, por cierto. Renar en seco es un buen removal si al final decidimos ir a azul. Ojo, también la esfinge, mero de Adora, me parece potente, potente, cuesta doble azul. Me gusta mucho el bruto también este, va a ser por 2, 3, 4 de mana, un 5, 4 arroya. Esta es la de más 1, más 1 y protección. No, indestructible, sí, es un tipo de protección, contador más 1, más 1, vínculo vital. El castor gigante es un buen pino, contador es más 1, más 1, buen removal en negro. A ver, tenemos que elegir una carta posiblemente azul, las cartas azules aquí son decentes. ¿Qué hacemos? Nos vamos a por la esfinge doble azul con esta combinación de colores, o el anticriaturas azul, que además al ser encantamiento funciona bien con botín la clave de todo. Así que por eso voy a elegir el encantamiento. Bien, de momento creo que la carta blanca casi seguro que... Uy, verde azul. Seguimos interesantemente con el verde azul, 2, 3 por 2. Te cuesta 2 menos lanzar hechizos desde el cementerio y desde el exilio. Te cuesta 2 menos tramar cartas, es para tramar. No tenemos de momento ninguna carta de tramar, pero la acabaremos teniendo. Yo creo que es un buen pick. Podemos montar una verde azul con splash a rojo de tramar. No sé si es la mejor combinación imposible. 3-3 defensor, solamente puede atacar si tienes que tener fuerza 4 o más. 4-5 alcance, cuando lanzas tu segundo hechizo hace 2 años al oponente. El glotón otra vez que te puede permitir jugar una carta extra. Lo suyo es jugarlo con tramar precisamente. De hecho, el mazo va a ser un poco de tramar. Así que bueno, como es una común, seguramente encontraré... Esta también es buena, ya encontraremos más glotones. Esta no es mala del todo. El equipo, o sea, el vehículo, no nos ha dado tiempo a verlo. Braska según el equipo, contador toque mortal sobre una criatura y siempre que una legendaria haga daño de combate robas una carta. A ver, hay muchas criaturas legendarias y de hecho tenemos muchas criaturas legendarias, pero ya a negro casi seguro que no vamos a ir. Ensartar a los críticos, estaba en las cartas estas de últimas noticias, es buena carta. Formar una banda, es buena carta, pero yo creo que voy a intentar evitar el color blanco, aunque fijaos qué cartas blancas. Esta es buena, esta es buena, esta es buena con blanco. Muchas cartas blancas buenas seguidas. Esto no es especialmente bueno. Esto de aquí tampoco es especialmente bueno. De hecho, en principio, el rojo puede que sea simplemente un splash. Esto tampoco. No tenemos ninguna carta buena en este sobre para nosotros. Voy a picarle en ensartar a los críticos, ¿vale? Por una sencilla razón. Son tres puntos de daño a cualquier objetivo. Por tres de mana es decente y como tenemos rojo, supongo que merece la pena. Estafa cambiante. No es mala carta esta, esta carta es buena. Esta, cometer un crimen es relativamente fácil, así que posiblemente se convierta en un roba dos cartas. ¿Qué es esto? Arrojar. Anda, el arrojar está también aquí en muchas cartas que aún no las conozco. Ojo, naturalista paciente. Moles tres cartas y pones una tierra en tu mano de entre las molidas. Y si no, creas ficha de tesoro. Puede ser muy interesante naturalista paciente para nuestro mazo. Luego ya iremos viendo la curva de mana. De momento tenemos ya tres cartas de coste tres. Esto, la idea sería que te costase dos. Voy a optar por desentrañar los secretos, ¿de acuerdo? Antes que la criatura verde, de la cual todavía no estoy 100% seguro. ¿Qué es esto de aquí? Enterrada en el jardín. Es... Ah, vale, esta es la nueva, ¿no? Es que el nombre no lo recordaba. Vale, es un buen removal, lo vamos a blanco, así que nada. Doctor Outlook, segundo Doctor Outlook. Esta es jugable. Esta es jugable. Me gusta bastante esta carta, de hecho creo que es un buen pino para el color blanco. El castor gigante es una carta decente, buena, se podría meter perfectamente. La naturalista también se podría meter perfectamente, pero voy a optar por un segundo Doctor Outlook y luego ya veremos a ver si nos van saliendo cartas de tramar y esas cosas. El roba criaturas, blanco de momento está casi descartado. Mira, el glotón. El glotón, si puedes tramar el glotón en lugar de por tres de mana, por un mana rojo nada más, tramarlo, va a ser una gozada con el doble Doctor Outlook que tenemos, ¿no? Yo creo que está bien. Este pick está en el momento adecuado. Ojo al tiburón usurero que también está muy bien. También es una buena carta para este mazo que estamos montando, pero el glotón es mejor. El glotón es mejor, sin duda, ¿no? Vale, dadme glotones que yo los voy a aprovechar. Este también se puede tramar. Bien, yo creo que, hombre, si la podemos tramar por un mana rojo y es roba dos, tienes que descartar una carta o sacrificar una tierra para pagar luego su coste igualmente, pero bueno, no está mal, ¿eh? Este es el más dos más cero y te permite jugar una carta del top del mazo. Yo creo que es un buen pick para estas alturas de partida. Lo que no sé es cuánto vamos a poder aprovechar. Esta carta me gusta. No me parece mala. Por tres de mana, el propietario del artefacto o criatura adjetivo lo pone en el top o en el fondo del mazo. Me parece que es una carta decente, ¿no? Y además también tienes la opción de proteger una criatura contador más uno más uno. Ah, no. No puede ser bloqueada y contador más uno más uno. De estas cartas... ¡Oh! ¿Cómo? ¿Ha dado la vuelta esto? Esta carta es bastante potente. Vuela, vigilancia, rebatir. Y además siempre que cometas un crimen, escrutas dos. Y además el counter también ha dado la vuelta. Ojo que se nos está poniendo un mazo muy interesante. La carta que os decía desempeñar los secretos. No sé yo si va a merecer la pena en este mazo porque no tenemos casi formas de hacer objetivo, ¿no? ¿Para qué tenemos por aquí? Anda, la mística. La mística para agua de piedra. Me vendría bien picarla para jugarla en histórico y en intemporal. ¿Qué es esto otro? Infestación de plagas. Destruye X artefactos y o encantamientos. No es para este formato. Rojo-verde, Roxanne. Por cinco es un 4-3. Cuando entra en juego, ataca. Creas una ficha artefacto en color agirada llamada Meteorito. Cuando entra en juego hace dos puntos. Es bastante buena, ¿eh? Es bastante buena. Dos puntos de daño según la juegas, ¿no? Y además el Meteorito da mana. Siempre que giras un artefacto una ficha, que es el caso, agregas un mana de cualquier tipo que produzca esa, o sea, un mana adicional. Creo que es brutal esta carta y no sé si me va a dar tiempo a verme las demás. Por 3-1-3-2. Este es el que gira y si ya está girada la congela cuando cometes un crimen lo bueno es que no vamos a tener muchas... No, cuando lanzas tu segundo hechizo, perdón. El reanimador. Esto es una opción para robar cartas y tal. No me parece demasiado. Esto voy a crear giradas. Destello pero en trajirada. Bueno, y la carta verde no me ha dado tiempo a verla pero era un removal. Ojo, este es nuestro pick posiblemente. Este removal masivo no es nada bueno. No es una ira de Dios ni mucho menos. Esta de Karbeck no es malo. No vamos a negro así que nos da igual. El magnate de prosperidad es un 2-1. No está mal como carta. Estoy intentando explicar lo que puedo usar de la Marte. A mí es muy complicado este primer draft que además, como digo, todavía no me sabía bien las cartas. Sé que esta es muy buena. Ojo, también es muy bueno el crown. Siempre lanzas tu segundo hechizo contador más uno más uno y robas carta. Lo que no sé es cómo de fácil va a ser para nosotros. Si va a ser fácil, sí. Lo que pasa es que este es mejor porque nos permite buscarnos la tierra básica o desierto que nos pueda hacer falta descartándolo. Y si avanza la partida, lo quieres jugar. Están ahí. El armadillo es crucial, yo creo, para este mazo. El crown es brutal. A ver si da la vuelta el crown. Como es rojo-azul, a lo mejor da la vuelta. Nadie lo pica. Aquí tenemos otro acelerador de mana que da mana de cualquier color. Lo voy a dejar pasar en beneficio del armadillo que, además de ser un buscador de tierras, luego más adelante es una buena win condition según vaya la partida. Voy a centrarme ya en las cartas de nuestros colores porque está claro que vamos a rojo-verde-azul. Más dos, más cero. Amenaza prisa. Eliges... Al comienzo del combate, cada turno se dispara esta habilidad. ¿Qué tenemos por aquí? El arrollar. Le digo el overrun. Más dos, más dos y arrollar. Y no puedes ser bloqueadas por más de una criatura. Tus criaturas... A ver... Cuando lanzas tu segundo hechizo le pones un contador más uno, más uno y le das imbloqueable. No es nada mala esta carta. Otra vez el contrahechizo. Y tiro con efecto. Tiro con efecto es un buen removal. No sé si quedarnos el contrahechizo o el tiro con efecto. Voy a quedarme el contrahechizo porque quizás podamos montar algo que se pueda quedar enderezado en muchas ocasiones. El mazo. O el removal. Nada, voy a optar por el removal en este caso. Un buen removal. Hay muchas fichas de criatura. A lo mejor haces el dos por uno y has triunfado. Otra vez el arrojar. Que le han sacado ahí un nuevo dibujo. El bruto. Me gusta el bruto. Afinidad por forajidos. ¿Cuántos forajidos tenemos? Bribones. Uno. No tenemos forajidos. De momento no tenemos forajidos en el mazo. ¿Qué tenemos por aquí? Cuatro o cinco. Cuando lanzas tu segundo hechizo hace dos puntos en el oponente. Nada más al oponente. El plan de fuga. Contador. Bueno, el removal, ¿no? Y este es otro removal. ¿Sabéis lo que pasa? Que como tenemos al botín y depende de los tipos de permanentes que tengas en mesa, me voy a quedar con el frenar en seco porque es encantamiento y nos va a beneficiar bastante más. Esta carta tampoco está mal, pero no sé si es el mazo adecuado. Yo creo que no. La tierra nos interesaría. Vamos a ver si da la vuelta. Hay que empezar ya a pensar en ir picando tierras que tenemos por aquí. Aeriet. 4-4 vínculo vital por 4. Solo con eso ya sería jugable. Siempre que un aura que controla es anexa a un permanente, ganas el control de un permanente. Vale. Que tenga menor coste, ¿no? Regresa a estado. Esta carta es interesante. La vamos a dejar picadita ahí como saqueos sin compasión. El momento de objetivos es cartas, cartas. Si atacaste a las que es ficha de tesoro. Esta carta me gusta bastante cuando entra en juego tal. Otra que me interesa. Hombre, esta... Si metemos muchos contrahechizos, pero mira. He elegido esta. ¿Cuántas criaturas llevamos? 8 criaturas. Es muy buena la común. La común es bastante buena, pero la voy a dejar pasar. Voy a quedarme con el bouncer. Vale. Al final vamos a azul, rojo o verde. Me voy a centrar ya en esos 3 colores. ¿De acuerdo? Esta es la que antes dejé pasar. Es más 1, más 1 hasta el final del turno, pero sí es montura, contador más 1, más 1. Y hace daño igual a su fuerza a cualquier otra criatura objetivo. Así que nada. Esta carta es buena. También serían buenas las tierras. Debíamos empezar a picar tierras. El artefacto este es bueno. Nos vendría bien porque nos ayuda a buscar la tierra que nos haga falta. Él es incolor. Lo puedes jugar en cualquier momento. Da el más 1, más 0, además. Y es artefacto. Con lo cual funciona bien con botín. Este sobre para nosotros era espectacular. El tema de las tierras... Uy. Caracántula. ¿Cómo se llama? Cactarántula. El reanimador doble. Ah, no. Este es el reanimador instantáneo. Esta carta es brutal. No acuerdo en un limitado lo bruta que era. Qué pena que no vayamos a negro. Esta carta me gusta. No es nada mala. La vendedora perspicaz. Esto no es malo del todo porque te fija un poquito la base de mana. Esto es un poco mediocre. Obviamente la Cactarántula es el pick aquí, clarísimamente. Brutal esa carta. ¿Esto qué hacía? Este es el que copia criaturas pero que tú controlas, ¿verdad? No lo veo yo muy claro tampoco. Este es el copiador redirigidor. No lo veo tampoco demasiado claro. Esta sí que era interesante, ¿verdad? Busca... La vamos a picar. Es un poquito cara. Cuesta 3. Pero si la partida se alarga, te va a dar la tierra y hay una criatura enorme. Esta también me gusta mucho. Sube criaturas giradas a la mano. Otro hechizo de luchar. ¿Cómo vamos de criaturas? Esto es desierto, por cierto. Ya picaremos desiertos. ¿Cómo vamos de criaturas? 9 criaturas y estamos ya al final del segundo sobre. Vamos un pelín flojos de criaturas. Creo que hallamos bastantes anticriaturas ya. Tiro con efecto. Dos tiras de la silla. Yo creo que de anticriaturas vemos bien. Tenemos también dos plenar en seco. Está bastante bien de anticriaturas. El mazo... ¡Uuuh! Esto ha dado la vuelta, ¿no? Fue en este sobre. ¿Y este qué hacía? Siempre que ataque, si está en sillado, obtiene más uno, más dos. Se convierte en un 5-5 al ensellarlo. Bueno, por 4 un 5-5 tampoco es que sea la bomba. Esta carta es interesante, pero es mucho mejor el crown. Nosotros sí conseguimos jugar dos hechizos con turno, cosa que es fácil con la habilidad de tramar. El contrahechizo. Esto es un desierto. Solo para monturas de amana de cualquier color. Incluso puede... ¿Tenemos alguna montura siquiera en el mazo? Ni una montura que podamos decir que vamos a aprovechar. Vamos a pillar el counter, pero posiblemente... Ah, no, este no es el counter. Ah, no, que... No sé qué ha pasado. Ya había picado carta, ¿verdad? Se me ha ido la olla ahí. No me gusta esta carta. El arrojar tampoco lo veo importante. No creo que vayamos a jugar el pulverizador este. Este bicho, con los contrahechizos, estaría muy bien. El draco del géiser. Me gusta bastante esta carta, pero sería para jugar más enderezados. Y el ayudante nos va guay. Oye, ¿cuántas cartas lleva ya mi mazo? ¡Bum! Nueva bomba, calamidad, infierno, galopante. O sea, es como lo juegas, atacas y has ganado la partida. Con ataque, si está ensillado, eliges una criatura que no sea legendaria, que la ensillo, y pon una copia girada y atacando. Y se sacrifica después. Repite este proceso una vez. Además, lo repite. Esa carta es first pick. No hace falta que me lea el resto de cartas prácticamente. No me gusta mucho el cangrejo. La de antes no era el counter, sino que era una que ponía contador más un más un y protegía y subía al top o a la parte de abajo la carta. El removal, vamos, azul. Si me centro en las que nos interesan, derribo, rojo, blanco, destruir la criatura, bloqueador, objetivo, tu criatura, gana, rollar. Esta carta me parece bastante decente. El Ayana Cámaras. En un mazo que pueda cometer crímenes, nosotros estamos ahora mismo sin crímenes. O sea, no podemos cometer crímenes. En cambio, esta carta es que gana la partida de ella sola. ¿Qué tenemos por aquí? Ya la vimos antes, Annie. No la vamos a poder aprovechar mucho. Esta es con negro, estamos lejos de poder hacerlo. Con negro, muy buena carta. ¿Qué tenemos por aquí? La de intercambiar el control. Carta que todavía no la he probado y tengo un poquito de duda. Cuando se trame hace dos, esta carta me parece buenísima. O sea, es decir, es una chispa que hace dos y además has tramado una criatura 3-3 al alcance que jugarás gratis al siguiente turno, cosa que aprovecharás bastante. Removal rojo. Tenemos mucho removal. Este es un hechizo para doble hechizo. Para hacer doble hechizo. El desierto. Que da maná del color que elijas. Voy a quedarme de todas maneras con el tirador hasta larga porque creo que es una carta bastante jugable. Y ya iremos viendo. Insertar los críticos. Tenemos un insertar los críticos, por cierto, en el mazo. Crea ficha de tesoro, más dos, más dos. Por cada tesoro, por cierto, removal, desierto, azul, blanco. Y no vamos a blanco. Si fuésemos a blanco lo picaba seguro, pero como no vamos a blanco voy a pasar de ello y voy a picar otro pino de estos. Creo que está bien. Frenar en seco tenemos ya un par de ellos. Tenemos bastante removal. Quizás lo que nos va a faltar un poquito... Bueno, 14 criaturas tenemos ya. Bueno, voy a pasar del frenar en seco, voy a pasar del insertar a los críticos que también tenemos. Al final las chispas que hacen daño están bien siempre y cuando el rival no te juego una que dura que aguante 4 o 5. El dúo de tunantes también está bastante bien. No sé, el mazo que nos estamos montando no me acaba de convencer, no me parece muy bueno. Si lo lanzaste, exilio artefacto o tierra. Tiene todas las habilidades activas. Esta carta no vale para nada en limitado prácticamente. Otro draco, otro glotón. Creo que vamos a ir a por el glotón porque parece que va a ser un poquito más de lo que va este mazo con este doble outlaw. ventaja de cartas. El glotón está bien. A ver si nos sale alguna tierra, algún desierto de nuestra combinación de colores. De momento no, están tímidos. ¿Qué tenemos aquí? Crepitotesis, robas dos cartas por cinco instantáneo, descartar una tierra que no sea tierra y hace cuatro daños a una criatura. La carta es bastante buena. Esto es un 2 por 1 muy cara de coste, coste 6. No sé yo, no sé yo. No me parece muy buena esta carta, la verdad. Un poco de relleno igual que esta, por ejemplo. Pues la cosa está entre la traición a la cámara o la crepitotesis. Me voy a quedar la traición a la cámara y espero que salga bien en la cámara y espero que salga bien la idea, ¿no? Antimaleficio, la enderezas y se convierte en una copia de otra criatura. Jolín, la podríamos jugar en este mazo. Ya creo que era fichas de tesoro, es interesante. Me gusta bastante esta carta, habrá que probarla. Tengo un poco de mis dudas si será buena. El velo de piel de serpiente. Vamos a picarla a Jolín con nuestro mazo rojo, azul, verde, caos total y ya veremos. Picamos a Jolín y ya veremos si le hacemos hueco o no le hacemos hueco. Y ahora monta... ¡Uh! Dos rikus. Siempre que lancias un hechizo modal. Por cierto, ¿cuántos hechizos modales tenemos? Doble velo de piel de serpiente, maestra del lazo sin par... Bueno, yo creo que ese pick está bien. Vamos a tener que darle bastantes vueltas a este mazo. Tenemos algunas cartas con modos. Tenemos dos rikus. Tenemos dos... Dos Dr. Outlook. Qué pena que no sean muy sinérgicas las cartas entre sí. A ver, ¿qué hacía Fevelteb? Que no me acuerdo. Uno, uno, rebatir dos. Pues mira, la primera carta del top. Tiene tramar. ¡Uh! El coste de tramar es igual a su coste de maná. Eso tiene sinergia con nuestro mazo. Puedes tramar cartas que no sean tierra desde la parte superior de biblioteca. Creo que es el pick. Este es el clonador. Esta carta me parece muy buena en un mazo de tramar. Comando de liberantes. Pero el Fevelteb es como la carta total, ¿no? La carta definitiva. Bueno, ahora veremos cómo pulo todo esto. De este sobre yo creo que no vamos a jugar ninguna de las cartas. Pero uno, roba dos cartas, nada, instantáneo. No me parece que sea demasiado buena. Esto es interesante por el tema del maná y eso, pero no vamos a jugar ninguna de estas cartas. Esta es la que ha dado la vuelta completa. Intercambiar, maná, otra tradición en la cámara. Ya tenemos una. Voy a picar la naturalista y es posible que sí que entre en el mazo para mejorar un poquito nuestra base de maná. Esta ha dado la vuelta un único desierto. Al final, las cartas de crimen, los desiertos ayudan mucho a cometer crímenes, ¿vale? No tenemos ningún desierto, azul, blanco, además, si fuese de nuestros colores todavía me interesaría. La he metido en el mazo, ¿verdad? Sí. Otro draco. Al final tenemos muchas cartas de diferentes posibilidades, diferentes temáticas, ¿no? La de jugar dos hechizos, la de tramar, la de jugar instantáneos o jugar en el turno del rival con los dos dracos, por ejemplo, que tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es un poco valorar las opciones. Bien, vamos a pensar un poquito cómo montar el mazo y a ver qué hacemos. Bueno, le he estado dando muchas vueltas al mazo y al final lo he dejado de esta manera. He descartado al final la temática de múltiples opciones, ¿no? De los hechizos modales, de poder elegir diferentes modos porque es un triple color, este Riku es muy bueno, pero apenas teníamos hechizos modales y algunos de ellos no me acababan de convencerlo. He añadido al mazo sin querer, por cierto, fuera. Y al final la temática esta del plan de fuga de los contrahechizos te obliga a estar enderezado para jugar las cosas. Con el draco habría estado muy bien, pero he optado por un poquito más de fuerza bruta con el color rojo y con el color verde. Por cierto, la base de maná al final un poco regulinchi y no hemos conseguido ni un solo desierto. Por eso al final las dos cactaránturas las he dejado fueras porque voy a optar por otros, ¿qué estás haciendo? Por otros pinos más gordos como son, bueno, más gordos no, más seguros, digamos, como son el armadillo o sobre todo la calamidad, ¿no? Y vamos a optar por la ventaja de cartas y por jugar múltiples hechizos. Eso sí, vamos a intentar tirar por la vía rápida con Dr. Outlook y cartas que se pueden tramar como por ejemplo el glotón, de modo que así podrás jugar dos hechizos fácilmente cada turno y con Crown pues robar muchas cartas y que crezca y ese tipo de cosas. O sea que un poco el plan va a ser ese. A ver si el botín también nos da algunas poquitas cartas y nada más que decir deseadme suerte. Vamos a ver qué tal va la cosa. Tenemos una base de maná malísima, lo sé. Lo peor que tiene este mazo es la base de maná. Así que crucemos dedos a ver si Magic Arena nos quiere un poquito y nos da las tierras que necesitamos para poder jugar nuestros hechizos porque es quizás lo peor que tenemos. Una base de maná muy inestable. Bueno, mi primer draft ha sido una locura. No sé muy bien yo lo que he montado pero es que como me han empezado a llover raras muy buenas la mano inicial es perfecta. Es cierto que cuatro tierras pueden parecer mucho pero tenemos azul, rojo y verde y tenemos jugada de coste 2, jugada de coste 3 o sea, una salida casi perfecta para el mazo que tenemos. Así que nada, genial. Estamos contentos con este comienzo y el rival sale con Arnix entre nada, 3-1 que además puede ganar daño primero si la ensilla. O sea, malas noticias para el comienzo de la partida. Pero bueno, vamos con el Dr. Outlock que es muy bueno y por cierto, tirador hasta larga que podemos tramar por un mana rojo porque esto va a hacer que cueste 2 menos y matar el Arnix está entrenada fácilmente con el tirador. Vamos a ver qué es lo que tiene el rojo, azul, blanco. Puede ser que él no lleve rojo, azul. Puede que no lleve rojo y que simplemente lleva el cañón erosionado pues porque es un desierto y por el daño que hace porque también al hacer daño o al hacer objetivo es un crimen y esto entra con un contador más uno, más uno por sí mismo y por cada otra criatura que controla. Y ensilla para que tenga dañar primero lógicamente porque esto es un 2-3 la criatura tiene unas estadísticas bastante decentes y como comienza él metiéndonos bastante presión yo creo que no vamos a este turno al menos no vamos a atacar con Outlock vamos a quedarnos vamos a quedarnos bloqueando y vamos a jugar a Jolín nos vamos a comer otro ataque de 3 de su Arings entrenada por tanto vamos a echar un poquito el freno que ha empezado el rival muy agresivo con la ficha bueno con el desierto perdón con el Arings y ahora otra criatura más menos mal que es pequeñita y vamos a ver que no nos meta demasiada presión ahora entonces estoy ahí un poquito defensivo por eso obviamente atacar con el Dr. Outlock no era como una buena opción es mucho mejor como bloqueador que como atacante en este momento que el rival va por delante de nosotros hemos robado ya otra tierra más son demasiadas vale esto cuesta muchísimo mana así que estamos tranquilos y fijaos rojo rojo vale son buenas noticias muy buenas noticias y aquí la cuestión es esto se trama por un mana rojo esto se trama por dos se trama a velocidad de conjuro por cierto vale lo tramamos por dos y vamos a matar supongo que Arings que es un 3-1 que aguanta un poquitito más vale se murió y ahora la cuestión es si no se pueden por cierto jugar hasta el siguiente turno como pronto y ahora la cuestión es si tramamos el Glotón Irastible yo creo que no voy a atacar con Jolín yo creo que no merece la pena ¿verdad? voy a atacar solamente con el Dr. Outlock tendría que haber atacado haber tramado primero esto por si acaso por lo que pudiera pasar lo tramamos por un mana rojo y me gusta el mazo el mazo está bien el problema es la base de mana que es un poco inestable hemos tenido suerte que hemos podido aprovechar pero no contemos con tanta suerte en los próximos turnos buen removal si juega alguna criatura peligrosa la vamos a chafar con esto y esto es gratis y esto es gratis que buen turno nos viene a continuación juguemos la que juguemos y empezaremos a atacar con Jolín en cuanto podamos Cajapum lo han traducido como Cajapum no me acordaba no parece una buena carta dices te puedo hacer un 3x1 no hay apenas artefactos vale este es el anillo del olvido la puedo jugar a Brozio instantáneo pagando 2 más me he robado otra tierra más no me lo puedo creer vale ojito con el glotón irascible porque te permite jugar tierra desde el top del mazo mira ha salido el crown es el segundo hechizo que jugaríamos este turno que lástima y es por ello que como ya hemos jugado 2 hechizos este turno no voy a jugar el tirador hasta larga de momento y atacamos vale bueno buen turno no está mal no voy a jugar el tirador lo jugaremos el siguiente turno más que nada para que esto crezca y robemos carta siguiente turno hacemos frenar en seco y hacemos tirador de hasta larga a ver si crece crown y robamos carta esta carta es bastante buena en este mazo que nos hemos montado al final con el plan bueno bueno no está mal mira por cierto el caballito es la primera vez que le que lo pincho y bueno pues se come una manzana vale vale uff vale le va a doler al rival vamos a ver que no tenga un counter puede tener un counter tiene un banal azul enderezado me lo va a contrarrestar que rabia ya ganábamos la partida si esto entraba porque se ha quedado en la tasca además en 3 tierras ah pues no jugamos segundo hechizo más que nada para que esté en mesa y robemos carta y esto crezca ya de primeras y además así podemos con la criatura activar la calamidad vale lo ensillamos con el tirador hasta larga y con el glotón porque si no es un bloqueo que le estamos regalando merece la pena nada solamente con el tirador y atacamos con todo que el rival haga lo que quiera no tiene muchas opciones vaya nos lo devuelve a la mano bien jugado no pasa nada no es el fin del mundo creo que va a atacar con todo nos va a bloquear el glotón irascible supongo pero bueno es un intercambio meh intercambio meh podríamos jugar calamidad y utilizar el glotón irascible porque pone copias de él y al entrar en juego se exhibe en las primeras cartas del top y las puedes jugar por eso quizás podría no haber atacado con él vale formar una banda y poner dos tokens uno uno no tienes un buen futuro amigo mío esta partida pinta mal para ti vamos a a tripularlo con con el tirador de hasta larga da un poco igual tripularlo ensillarlo perdonadme atacamos y se hace dos veces la habilidad dos veces se hace una vez y luego dice repite el proceso no estaba seguro de que fuese a funcionar así exactamente pero sí así funciona muy bruto muy bruto la calamidad esta carta puede llegar a ver juego en estándar incluso ya veremos si sale algún mazo rojo con aceleración de maná que pueda llegar a ese punto y luego se exilian al final del turno las criaturas por tanto en un mazo sacrifice ojo en un mazo sacrifice que pone las copias y luego las puede sacrificar para otras cosas esta carta es buena para mazos agresivos rojos de rampeo rojo-verdes y sacrifice o rojo-negros o sea mono-red roja-verde y roja-negra se pueden aprovechar bastante de la calamidad infierno galopante bueno vale primera partida primera victoria ya me quedo tranquilo porque realmente tenía un poco miedo de hacerme el típico 0-3 siempre que grabo vídeo de draft o siempre que hago directo suelen salir regulinchi luego ya fuera de cámara suelen salir bastante mejor y sobre todo las primeras veces que juegas que no te sabes las cartas pero también hay que pensar que los rivales quizás tampoco se sepan bien las cartas y también la van a liar bastante así que confiemos un poco en eso vale jugamos nuestra segunda partida vamos a ver si el rival se porta bien y no nos mete mucha presión salimos nosotros rojo-azul-verde venga por favor como me quiere hoy magic arena ¿qué pasa aquí? yo creo que la mano está bien no es la bomba esta mano de acuerdo pero tampoco podemos quejarnos demasiado voy a empezar con el mana rojo hemos dejado pasar muchas tierras desierto hemos dejado pasar algún bicho verde de esos de los que da mana no sé cómo no he pensado en ello ¿sabéis en lo que he pensado? he pensado en poder jugar la secuencia grácil de segundo turno en lugar de pensar en jugar el Dr. Outlook ¿sabéis qué? la buena noticia es que tampoco lo íbamos a poder aprovechar demasiado así que no pasa nada vamos con el mana verde por cierto nos falta robar tierra bueno si no nos mata a Jorin Jorin ataca y pone ficha de tesoro y ya con eso veremos qué hacemos y si robamos tierra podemos hacer doble hechizo que sería la bomba vamos a robar tierra vale pues tierra de turno la voy a jugar ya y vamos a atacar sin más a ver qué es lo que hace el oponente tiene mana negro mana blanco nos la va a matar adiós Jorin fue bonito ah no nos deja atacar con ella vale genial porque como tiene fuerza 4 más automáticamente crea ficha de tesoro y uy la vaquita la vaquita yo creo que la vamos a matar con la secuencia grácil en lugar de gastar la ficha de tesoro que hace 6 daños puede matar cualquier cosa nada vamos es que nos va a bloquear vale entonces matamos a la vaquita nuestra Jorin sobrevive y además hacemos ayudante argentio para buscarnos el segundo mana qué cosa tenemos que cueste por cierto tracker oficial del canal untapet.gg tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción para descargarlo que tenemos doble azul vale aquí lo tenemos doble azul doble verde el armadillo bueno vamos a vamos a buscar un mana extra azul este turno para poder jugar la esfinge al siguiente turno vale vamos a hacer eso ponemos el mana azul en el top a veces dices joder pero estas alturas que ya tienes 4 tierras y tienes a más una ficha de tesoro para que quieres otra tierra más podrías no haberla puesto con ayudante luego dices que robas muchas tierras sí lo sé otra opción es seguir matando sus posibles bloqueadores y atacar y ya está no es que sea especialmente potente pero pegamos de 5 y la esfinge podríamos no atacar con jolín venga no voy a atacar con jolín en este turno espero no arrepentirme de esto que estamos haciendo vamos a jugar la esfinge y no voy a atacar porque yo creo que el bloqueo sería demasiado obvio para él es posible que el ataque ensillado y ponga un token 1-1 y me arrepiento un poquito más pero fijaos con el ayudante argentio le puedo dar más 1 maestro a la esfinge buena vigilancia rebatir 2 y que ponga ficha de tesoro igualmente con la esfinge que la esfinge gane a partir de las horas lo que quiero decir fijaos ahora con el tiro con un efecto podemos matar podemos matar el musmón ese ataque no es muy bueno ¿verdad? podríamos hacer doble block y matarlo pero quiero que esto pegue de 4 bueno podemos hacerlo y matar el 4-2 y un token e igualmente pondríamos ficha de tesoro nos va a llenar la mesa de tokens y eso me preocupa me preocupa un poco no quiero que eso ocurra ya sé que no es el mejor bloqueo de la historia pero bueno vamos a hacerlo y entonces ahora en este turno vamos a aprovechar vamos a matar esta cosa y esta ¿vale? doble hechizo el tirador está guay la tira al cementerio ¿vale? es siempre que lances que cometes un crimen perdón escrutas 2 que eso que no había tenido antes en cuenta creamos ficha de tesoro ¿vale? podríamos incluso jugar al doctor outlock este turno y creo que merece la pena merece la pena para tener el glotón irascible el siguiente turno para poder retramarlo y tener ya esto en mesa para este turno lógicamente ¿no? bien muy buen turno muy buen turno esta segunda partida está yendo bastante bien espero no arrepentirme de haber gastado la anticriaturas o las anticriaturas hay que dosificarlos ¿vale? porque si te juega a un pino y hay muchísimos pinos hay muchísimas bombas en este draft ¿por qué? porque hay muchísimas raras y míticas entonces hay muchas raras y míticas buenas y te pueden te pueden hacer cosas muy brutas ¿no? vale tiene un montón de cosas ¿qué vamos a hacer? no sé cómo va a bloquear pero Jolín tiene los días contados eso casi está garantizado ¿verdad? puedo tramar esto tramar esto podemos hacer muchas cosas puedo tramar esto por un mana rojo y ver qué sale no es cuando entra en juego no me hagáis caso venga lo tramamos ya por un mana rojo y voy a atacar con todo y ya está y que sea lo que Dios quiera atacamos con todo porque dependiendo de cómo lo haga los blocks o los doble blocks tenemos un daño directo en mano con el tirador de hasta larga si hace blocks individuales entonces nos da absolutamente igual la cuestión es supongo que sí que merece la pena gastar esto para matar el bicho este que además tiene vínculo vital es un poco feo lo tramamos por un mana rojo le hacemos dos daños a esto y ya lo terminamos de matar porque si no seguramente no vayamos a utilizarlo y por cierto la Roxane esta es una burrada de carta es muy buena es de las mejores cartas de yo creo para el imitado que te pueden salir nueve de vida le quedan puso un pantano encima en el top por cierto con el ayudante argentino con lo cual ya tiene cinco tierras fijaos que tenemos dos cartas tramadas con esta podemos jugar una carta del top del mazo y esta es un 3-3 alcance que no está nada mal pero nuestro 3-5 vigilancia rebatir alcance digo vuela tumbar a los poderosos guau me estaba temiendo que tuviese un removal masivo y lo ha tenido no ataca por cierto cobarde pues no sé si jugar directamente la Roxane y ya está y el glotón el siguiente turno creo que va a jugar la Roxane al fin y al cabo es una ficha de meteorito que nos va a dar mana para los siguientes turnos le podríamos hacer el daño a él pero creo que es más eficiente matarle un posible bloqueador y jugamos el tirador de las largas y el glotón lo guardamos porque aunque es otra criatura más en mesa para seguir metiendo presión prefiero esperarme la ventaja de cartas que nos pueda otorgar además de que así puedes hacer doble hechizo si robas algo bueno el siguiente turno vale muy buena la Pastora de las Nubes si es una montura regresa al juego directamente ¿esta partida? ¿la de la montura? no fue la partida anterior otra tierra que nos hemos robado un poco me pero bueno no pasa nada vamos a jugar para el glotón antes de nada que nos da una carta del top del mazo que es el armadillo no está mal no conoce esta carta así que vamos primero a atacar él va a bloquear a Roxanne obviamente pero se queda con tan poquitas vidas que prácticamente ya es nuestro dos daños para él bloquea a Roxanne tiene que bloquear a Roxanne porque si no la partida la pierde el siguiente turno prácticamente casi robe lo que robe haga lo que haga y vamos a jugar tierra de turno nos vaciamos la mano por completo jugamos el armadillo conservamos la ficha de tesoro podría haber dejado la tierra en mano y haber gastado la ficha de tesoro daba un poco igual y yo creo que si el rival no tiene otra ira de dios en mano tenemos media partida en el bolsillo gracias al 7-7 alcance rebatir 3 algo top de que haremos vale un buen bloqueador esta carta me parece que es muy buena y creo que va a ser una de las cartas más jugadas de esta colección si en estándar surge un mazo de sacrifice mira justo el combo nos va a matar el armadillo rebatir 3 justo que buen combo acaba de hacer nos mata el armadillo y tiene un bloqueador 3-2 con lo cual nos complica las cosas la vaca sagrada no la puede jugar este turno afortunadamente a ver si robamos algo bueno que no sea tierra dos bloqueadores por cierto que bueno el robo que acabamos de hacer no es especialmente bueno de hecho yo os diría que hemos gastado ya prácticamente toda la chicha del mazo que no nos queda ya mucho más no tenemos ya mucho más o sea es decir que cartas buenas nos quedan en el mazo que no hayamos robado calamidad sería un buen robo pero aún no estaría mal porque además vuela el anticriaturas ah bueno botín también nos daría un poquito de ventaja de cartas vale tenemos algunos outs el ensartar a los críticos que hace 3 puntos de daño el febeltepe este también es bastante bueno por cierto que no lo hemos comentado vale tenemos bastantes outs que es lo que pasa que yo creo que nos toca robar tierra yo creo que nos toca robar tierra aquí el rival a la que he jugado aquí el varón que buen robo varón Bertram siempre que una más ficha se entre en el juego bajo tu control creas una ficha 1-1 tal 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 esta vía sobre dispar una vez por turno y sacrificar que te trae tu artefacto para robar una carta el caso es que no podemos atacar esto lo voy a jugar directamente a ver que nos da el top del mazo un bosque y nos acaba de frenar aquí el varón Bertram no podemos atacar está con 6 vidas el oponente él tiene 2 cartas en mano y nosotros estamos completamente al top deck quedan muchas tierras en el mazo ¿cuántas tierras nos quedan? nos quedan muchas tierras aquí las tierras 8 de 17 quedan ah pues no quedan tantas hay 9 tierras ya en mi mesa 2, 4 y 3, 7 8, 9 ¿vale? de las 19 cartas que quedan en el mazo solamente 8 son tierras es decir tenemos un ojo 42% de probabilidad de robar tierras o sea una probabilidad bastante alta oye por cierto me acabo de dar cuenta de que tenemos el nuevo mapa y no me he puesto a clicar ¿sacrifica 2 criaturas? ¿en serio? voy a quedarme con el Dr. Outlook no es que sea muy necesario a estas alturas de la partida venga sacrificamos los 2 lotones y perdemos la mitad de nuestras vidas y robamos tierra por supuesto así que la probabilidad de robar tierra baja al 39% madre mía este rival ojo eh nos ha tirado la ira de dios que ha salido bien mira que esta ira de dios no es especialmente buena pero la salida perfecta y luego con esto y esto nos ha hecho el combo y nos ha matado nuestra mejor criatura y luego con esto nos ha quitado 10 vidas y nos ha hecho sacrificar 2 criaturas otra carta que tampoco es muy buena porque no va a ser una carta buena en todas las situaciones sino más bien en pocas pero le ha valido y nosotros nos hemos robado justo lo que no queríamos robarnos todo tierras nos gana con las voladoras ahhh que partida la hemos tenido ganada la hemos tenido ganada a esto la hemos tenido ganada de hecho pensaba que la habíamos ganada hace un rato hace un rato vi clara la victoria tenemos que bloquear para no perder la partida y ya no nos salva nada no nos salva nada porque no tenemos nada que pueda quitarle 6 vidas de golpe al rival y fíjate nos robamos justo esta ahora que ya no tenemos criatura con la cual ensillarla si hubiésemos tenido solamente esta viva habría sido suficiente para ganar la partida salvo que su última carta de la mano sea una antigriatura es que por poder podría ser pero como no hemos ensillado no copia nada sacrifica y roba para crear un bloqueador por cierto ha estado ahí atento no nos habría variado tampoco claro aunque no estuviese esto ensillado buena partida que lástima de partida que lástima hemos estado muy cerca si hubiésemos robado esto hace dos turnos en lugar de ahora habríamos ganado la partida pero ahora lógicamente lo mismo le pasará al rival que suerte le he visto ganada cuando hemos estado bueno el turno que tiró la ira de dios el rival lógicamente en ese momento en ese turno estábamos ganando la partida estaba prácticamente ganada yo me veía victorioso y decía ya empezamos 2-0 empezamos súper bien pero no se nos ha dado la vuelta completamente la partida bueno vamos a ver qué tal se nos da la tercera partida de la noche y una mano bueno no es la bomba pero tenemos los tres colores del mazo o sea mira mientras que Magic Arena me esté dando las tiras así de esta manera yo voy a estar contento vale os acordáis el turno la partida anterior quizás la habríamos ganado si hubiésemos salido con el bosque en lugar de con la montaña que no nos permitió jugar el Dr. Outlook isla vale siguiente turno montaña y yo creo que el glotón lo vamos a tramar sobre todo viendo que esta carta es muy buena pero bueno habrá tiempo de matarla esta carta también es bastante buena pero no tenemos ningún otro permanente entonces sería estúpido jugar vamos a tramar esta cosa y a ver qué nos da el siguiente turno porque puede ser guay lo guay lo mejor sería que nos dice una tierra lógicamente en estos momentos de la partida vale pero si nos da una carta de coste 5 o 6 nos vamos a arrepentir pero bueno es lo que hay podríamos haber hecho simplemente insertar a los críticos sobre la estafadora de sangre que es buena carta siempre que cometas un crimen le pones un contador más uno más uno y es muy fácil cometer crímenes sobre todo con tierras que sean del tipo desierto vale no hemos robado tierra vamos a comenzar con el glotón gratis a ver qué nos da del top del mazo una tierra por forcería la bomba no no es una tierra y no podemos jugarlo ni descartarlo porque no está en nuestra mano qué mala suerte qué mala suerte bueno vamos a jugar el botín de acuerdo porque ya el siguiente turno con dos criaturas en mesa o sea con perdón una criatura en mesa aparte de él nos dejará mirar la primera carta del top y jugarla y a ver si nos da una tierrecita sería perfecto con la situación que tenemos vale el trama y nos mata al botín pero el botín ah no nos mata al glotón vale de modo que el botín no hace nada vale bueno no pasa nada por tanto botín no hace nada robamos la tierra que necesitábamos y podemos matar sus dos criaturas vale que es lo que tiene el tirador hasta larga que yo creo que es mejor matarlo con ensartar a los críticos el siguiente turno lo que sí que hay que matar es la estafadora esta así que más uno más uno hasta el final del turno porque no es una montura también podríamos atacar hacer ensartar a los críticos sobre esto y y y hacerlo del glotón difícil decisión esta yo creo que vamos a atacar vamos a hacer ensartar a los críticos ah no que solo tenemos un mana rojo me la voy a jugar otra vez tramamos damos turno y sí sí tenemos un único mana rojo quería haber hecho ensartar a los críticos más glotón irascible cosa que no es factible no es posible y que juega por coste 4 2-4 los otros forajidos tienen prisa y además pone dos forajidos en mesa más el que ha jugado gratis desde la mano anda que vaya paliza nos acabamos de comer bien jugamos el glotón gratis a ver que es lo que nos da desde el top es que nos ha dado dos cartas de coste 5 y 6 que no hemos podido ni jugar estamos muertos creo que es letal creo que es letal creo que es letal podemos matar esta cosa vale podemos atacar no, no, no es letal por su parte todavía y ensartar a los críticos sobre el 3-3 por ejemplo pero igualmente tenemos que bloquear con el glotón a uno de los 2-2 o sea no es daño letal salvo que tenga cualquier cosita entonces si sería daño letal y otra partida que perdemos seguida super rápido nos pondríamos 1-2 que rabia bueno antes lo que estaba diciendo que no toca del mapa porque es la primera partida o son las primeras partidas que estoy jugando y no he visto si se puede interactuar con algo de este mapa parece que no es una pena que no le pongan un poquito más de cariño y atención ah por cierto esto hace drenar vida de uno o sea nos quedamos a uno de vida si quiere incluso lo único nada nada de lo nuevo no se puede interactuar con nada es una pena deberían tener más cariño con los mapas que hacen tienen 3 meses o 2 meses para hacer estos mapas antes de que salga cada colección y que al menos se pudiese interactuar con alguno de ellos alguno de ellos se puede interactuar pero muy poquito ¿verdad? nada más uno más uno aquí daña primero roba carta y hace el drenar vida de uno y nos mata así que sí daño letal finalmente la partida la verdad es que el rival nos ha pasado bastante por encima con una salida muy rápida muy agresiva y nosotros ahí con nuestro 1-2 no han podido ater nada ni nos ha dado carta ni nada qué lástima bueno venga va 1-2 no puede ir peor bueno sí puede ir peor perdiendo la tercera partida seguida 1-3 la partida anterior la vi ganada esta sí que es cierto que hemos tenido muy pocas opciones realmente casi todo rato hemos estado yendo por detrás pero la partida anterior la del aire de dios que nos ha tirado que nos ha crujido nos ha reventado esa sí que me ha dolido mucho venga va sale el rival no tenemos mana verde para jugar esto ni tenemos tercera tierra para hacer nada de lo que tenemos en mano aún así creo que es suficientemente buena dado que sale el rival robamos una carta extra así que posiblemente podamos tramar el glotón al menos y si robásemos tierra podríamos hacer doble hechizo con crown el glotón venga vamos a ver si hay suerte o un bosque si robamos un bosque hacemos el armadillo o si robásemos un bosque sería el mejor robo posible para descartarnos el armadillo empezamos recibiendo daño con ese desierto seguimos sin verde voy a jugar da igual el color que jugamos primero ¿verdad? azul porque al no tener verde el Dr. Outblock aunque nos lo robásemos no lo podríamos jugar mira el mana verde bien voy a descartarme el armadillo seguro para buscarme que o una isla para jugar la esfinge o una montaña para buscar la calentidad ojo que el rival se acaba con dos tierras vamos a descartarlo y nos vamos a buscar difícil decisión nos ha faltado más mana rojo que azul generalmente en las partidas así que voy a elegir el rojo para poder hacer dobles hechizos y esas cosas y nos robamos el azul ahí hemos tenido suerte y todo venga va pues tramamos de modo que el siguiente turno podemos hacer crown jugar la carta tramada gratis y además aquí al rival si se cae dos tierras ya hemos ganado aunque creo que la partida seguramente pues no juega tercera tierra solamente ha fallado una tierra un turno un land drop Miriam la tira para abajo esto da mana de cualquier color filtrando y el 3-2 escruta dos no es muy buena carta el sabueso esterlino pero le sirve le sirve para seguir tramando voy a jugar el siguiente mana rojo jugamos el crown y jugamos el segundo hechizo del turno ya sé que pierdo lo que es la brilla del grotón del grotón de poder jugar la carta del top de acuerdo cuando entra en juego pero mira robamos carta y esto gana un contador más uno más uno haciéndose más peligroso yo creo que está bien yo creo que es un buen turno para nosotros siguiente turno supongo que la esfinge es la mejor jugada tenemos un mazo de doble hechizo en cierta medida ¿verdad? esto tiene vigilancia es que hay bastantes escrituras verdes en esta colección que tienen alcance no podríamos hacer doble hechizo con glotón más tirar pero no hace falta vamos a sacar con el crown jugamos la esfinge que es bastante potente 3-5 vuela vigilancia rebatir 2 cuando cometes un crimen escrutas 2 no tenemos nada de cometer crímenes bueno prácticamente nada ensilla y ataca con lo cual le pone un contador más uno más uno al perro nosotros en el siguiente turno también vamos a ensillar nos mata el crown no está nada mal por su parte lo que acaba de hacernos pero vamos a copiar la esfinge con la calamidad podemos hacer doble block creo que estamos en la obligación de hacer ese doble block vale nos mata la esfinge pero no pasa nada o sea no pasa nada si pasa pero bueno metemos la calamidad y listo yo creo que es el turno de la calamidad un buen pino espero que no nos la mate como antes obviamente te compensa siempre o casi siempre ensillar porque vas a poner dos copias atacando atacando de 6 las dos habilidades que saltan las perdemos vale una isla dos islas mira dos tierras teníamos ya otras dos tierras más en mano así que está genial nos acaba de quitar de en medio dos tierras estábamos robando fatal en esta partida vale si no nos mata si no nos mata la calamidad este turno podríamos estar hablando de ganar la partida vale el contador más uno más uno lo pone sobre la criatura objetivo no la que lo ensilló ah no si sobre la criatura objetivo que lo ensilló vale vale entonces el contador más uno más unos al contador más uno se lo puso con el tirar de la silla vale nos ha matado por supuesto como no puede ser de otra manera con una cuerda mística nos ha matado nuestra principal fuente de victoria en esta partida esta tampoco es mala me han dicho así que vamos a por ella vale parece que tiene algún tipo de instantáneo con el meteorito vamos a matar al bandido Púas Recias no me fastidies nos mata también a Roxanne madre mía los rivales parece que juegan mazos muy buenos ¿verdad? y no voy yo creo que no vamos a matar el sabueso ahora ¿no? podríamos pero no creo que merezca la pena aunque lo podríamos matar ahora por el tema de de ganar un poquito de tiempo para que el siguiente turno nos sobre más mana podamos hacer más cosas ¿verdad? lo voy a matar ya este turno lo quitamos ya de en medio porque si no el siguiente turno lo va a dejar bloqueando seguro lo dejamos solamente con 3 de vida y por cierto ya vamos a ensartar a los críticos estaría bonito acabar la partida ganar la partida con este ensartar a los críticos que haría 3 puntos de daño de forma directa voy a jugar al glotón desde la mano vale acaba de crear 3 tokens 2-1 madre mía tenemos criatura tenemos artefacto esto nos va a dar bastante ventaja ojo que nos gana por cierto ahora que lo pienso vamos a jugar el glotón tal cual a ver que sale del top salió el doctor outlock jugamos tierra de turno jugamos a botín y tendríamos que gastar la ficha de tesoro ah no si es una ficha de tesoro es un meteorito no me hagáis caso es meteorito es da mana y punto y atacar o no atacar da un poco igual voy a quedarme sin atacar nos quedamos bloqueando y hasta que lo vemos en saltar a los críticos aquí quedan 19 cartas vamos a robar varias cartas por turno bueno vamos a robar varias cartas por turno no robó justo el removal para matarnos el botín que nos iba a dar las cartas extra por turno así que nada genial ya no ganamos con ello que nos queda en el mazo para ganar esta partida esta no nos sirve tampoco que nos queda en el mazo para ganar bueno esto esto haría un 2x1 porque materia de criatura más token Jolín Jolín nos podría medio valer el tirador hace 2 puntos en cualquier objetivo nos llega en saltar a los críticos el febeltepe estaría bien secuencia ágil estaría así bueno damos turno y nos guardamos esto en mano para poder hacer doble hechizo en un turno o algo por el estilo llegado en el caso la cactarántula no está mal tenemos 18 vidas podemos ponernos varios ataques de ella lo que pasa es que tiene alcance encima bloquearía voladoras si es que tuviésemos alguna vale mi turno vale esta me gusta esa me gusta no está mal menos mal ya veía que nos remontaban otra vez no sé que está pasando pero en la partida anterior nos pegaron una paliza pero en la anterior nos remontaron una partida que teníamos casi ganada y esta ya estaba yo empezando a ver que nos volvían a remontar que si el rival ha tirado remóval 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 nos ha dado la vuelta al final pensaba que perdíamos bueno 2-2 no está mal no está mal es el primer draft cuando consigues a partir de 3 victorias ya son 1000 gemas pero a partir de 4 victorias es cuando ya rentas de verdad el draft con 3 victorias puedes decir que lo has cubierto porque te cuestan 1500 gemas el draft te devuelven 1000 más 2 sobres más las cartas que has picado porque en nuestro mazo cuántas raras siníticas tenemos un montón hemos picado raras y míticas pues aquí tenemos 2 raras que no hemos metido ni siquiera en el mazo y luego por aquí 3 raras mítica bueno tampoco tenemos tantas raras y míticas pero bueno más o menos hemos cubierto con 3 victorias entonces si llegamos a 3 victorias me doy por satisfecho si nos quedamos con 2 victorias va a ser un poco triste y cualquier cosa por encima de 3 victorias es ya rentar el draft esa inversión de 1500 gemas se recupera con 4 victorias ya te dan 1400 gemas más todo lo que has abierto más 2 sobres extras de premio creo que son 2 sobres con lo cual dices pues bien hemos salido ganando venga crucemos dedos deseadme suerte salimos nosotros con 2 bosques y no podemos jugar ni una sola de las cartas de la mano así que es un clarísimo mulligan hacemos mulligan y nos dan exactamente carta por carta la misma mano de antes ¿qué clase de timo es este? la misma es la misma mano 2 bosques creo que son las mismas cartas luego lo repasaré en el vídeo pero creo que son exactamente las mismas cartas mulligan a 5 con lo cual ya casi seguro que has perdido nos la quedamos esto va afuera y por tener los 3 colores me voy a quitar uno de los 2 finales en seco casi seguro que esta partida no la vamos a poder ganar casi preferiría y hubiese salido el rival para al menos robar una carta extra y compensar un poquito el mulligan a 5 primer draft mulligan a 5 que injusta es la vida a veces ¿verdad? partidas además nos han remontado esa partida que nos remontaron antes fue muy dura una lástima y luego la que sí nos ganaron de paliza pero esta esta es una pena bueno esta carta es buena podríamos que nos hemos robado encima otra tierra más muchas tierras podríamos cargarnos esta cosa y aprovechar la ficha de tesoro venga va si ataco él va a bloquear seguro ¿de acuerdo? porque Jolín es mejor que el oso arriero ese ¿no? que lo que hace es ganar a arrollar cuando lo ensilla bueno él y todas las criaturas que controla pero esta es mucho mejor porque la ficha de tesoro la puedes sacrificar para hacer un punto de daño y bueno yo qué sé puedes sacar un poquito de partido de ella ¿no? podríamos llegar a ganar esta partida bueno yo qué sé necesitaríamos ir ya a partir de aquí por cierto no robar ni una sola criatura más eso está claro y nos ha matado con un arrojar nuestra propia carta vale tierra de turno este tirador es bueno pero lo vamos a guardar en mano vamos a jugar el crown y a ver si el crown nos permite robar un par de cartas extras y nos remontamos la partida a partir de ahí ¿no? vale 4-3 que se convierte en 5-5 ojo que esta no es mala no es nada mala la tenemos que jugar yo creo dos daños extras para ti vale vamos bastante por delante en la partida si no nos mata a Roxanne o no nos mata el crown si no nos mata ninguna de las dos mejor dicho todavía tenemos opciones el rival juega blanco o sea es roja verde blanca y juega un bicho pino bastante gordo pero bueno tampoco es el fin del mundo todavía vamos a comenzar lógicamente ese ataque a ver que robamos bueno robamos lo que robemos le vamos a matar el paladín para que Roxanne sobreviva se trama a velocidad de conjuro por cierto cuidadito se me estaba olvidando casi 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 he estado a punto de que se me olvide y Roxanne hace su habilidad cada vez que ataca así que con el meteorito le matamos el paladín y seguimos pegando vale el siguiente turno si no robamos tierra podremos hacer doble hechizo con el tirador hasta larga y y y disparar la habilidad de crown oye Roxanne no es mala está bien vamos a ver si el rival no nos tira un aire de dios o juega una bomba esta no es mala voy a aceptar que nos bloquee de acuerdo porque solo con la voladora vamos metiendo bastante presión robamos tierra y como os digo yo creo que voy a aceptar voy a aceptar el bloqueo vale el intercambio al fin y al cabo esta Roxanne nos ha dado un montón de fichas nos ha dado un montón de daños tiene que bloquear para no perder la partida se queda con solamente 8 de vida y ahora la cuestión es si quiero jugar el tirador hasta larga o quiero guardarlo para el tema de doble hechizo o cosas de ese estilo lo vamos a jugar pues por tener un poquito más de presencia en mesa y por el contador quizás lo tendría que haber guardado en mano ¿verdad? para el crown a lo mejor me he equivocado ¿de qué sirve un 3-3? contra un 4-5 un 5-4 ha sido un error ha sido un error jugarlo lo tendría que haber guardado en mano no hacía nada jugándolo he sido tonto el que dan 7 de vida es que hemos robado cuántas tiras seguidas cuántas tiras hemos robado en esta partida todas voy a atacar voy a atacar porque es nuestra única posibilidad de que dan 6 de vida no creo que podamos hacer nada ya en esta partida o sea es decir hemos perdido vamos a ver que no tenga otra bomba ¡buah! esta es buenísima solo esta carta ya ganaba la partida ya sola pues nada muy mal la verdad es que el primer draft no ha sido todo lo bueno que yo esperaba que fuese no hemos tenido muchas opciones encima tiene todavía un truco de combate o algo por el estilo no sé qué decir no sé qué cosas podría decir que podría haber hecho mejor o tal así a bote pronto pero esta primera experiencia 2-3 en el primer draft podríamos esa carta es muy buena por cierto y nos mata además con el arrollar leer la carta por si acaso dos contadores más uno más uno arrollar y si hace daño roba dos cartas vale pues nada 2-3 qué desastre el primer draft al menos me ha salido gratis entre comillas porque era una ficha de draft que ya tenía por ahí pero supongo que esa era la ficha de draft me vino con el con el pase de batalla de la temporada anterior o pagué mil o mil o pagué una oferta de esas ¿no? 250 gemas y dos obras quedarte con dos victorias es la ruina es lo que hace que no rentes con los drafts como mínimo necesitas tres victorias para más o menos cubrir lo que pierdes ¿no? así que bueno nada primera experiencia de draft bastante mala voy a grabar más drafts y voy a ver si tengo un poquito más de suerte y os lo voy subiendo aquí al canal espero que el vídeo os haya gustado igualmente que lo hayáis pasado bien viéndolo y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video